Estoy sufriendo Estoy sufriendo el hastío, viejo río Quiero volver pronto a navegar Entre tus aguas que hacen soñar En la canoa de ensueños fuimos dueños De la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral En la canoa el romance comenzó Cuando del agua recogí una bella flor Y deshojando la corté Con emoción me preguntabas con afán ¿Me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar Entre pájaros y el fresco matojal En la canoa su interior Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Música Estoy sufriendo el hastío, viejo río Quiero volver pronto a navegar Entre tus aguas que hacen soñar En la canoa de ensueños fuimos dueños De la naturaleza la mejor belleza que ofrece el litoral En la canoa de ensueños fuimos dueños En la canoa el romance comenzó Cuando del agua recogí una bella flor Y deshojando la corté Con emoción me preguntabas con afán ¿Me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar Entre pájaros y el fresco matojal En la canoa su interior Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Gracias.